Tenemos sobrepoblación de animales, ¿os acordáis de los cerdos? El ejército de cerdos, vale, pues está empezando a laguear otra vez Y tenemos que hacer un equilibrio de animales Hay muchas gallinas, empieza a caber muchas cabras y muchas vacas Hay que matarlas a todas Pero antes de matar a todos los animales, os voy a enseñar el nuevo proyecto que he construido Que es una maldita pasada Y llega hasta allá al fondo, hasta donde está mi casa ¡Qué locura! ¡Qué guapo! ¡Mira mi casa! Está muy lejos Esto de aquí todavía está por ver No le he puesto nombre Ah, bueno, sí, tengo cabras Voy a poner las cabras aquí, cabras Aquí las cabras, aunque no sé si van a estar las cabras Las cabras no es que le demos mucho uso Quizás las ponemos al fondo del todo Aquí tenemos a las vaquitas Seguimos utilizando el mismo método de doble puerta ¿Para qué? Pues para que no se escapen Así podemos entrar y salir Y estas puertas son mucho mejores Porque no tienes que abrir las dos a la vez Sino que una abre las dos puertas a la vez Y ya está, es mucho más cómodo, es mucho más fácil Y si quieres transportar los animales Pues la rampa te ayuda a entrar y salir Y puedes, pues eso, meter los animales por aquí Es mucho más fácil y más económico Todos son mejoras Aquí hemos hecho un pasillo para poder dejar Las herramientas o un vehículo Si queremos dejar un vehículo aquí Para transportar los animales Creo que se puede hacer Así que viene perfecto Y también, gente, tenemos un último proyecto por aquí Para más animales Que sería, pues, para cerditos Que hace mucho tiempo que no tenemos cerdos Hemos matado a todos los cerdos ¡No! Queda uno vivo Hércules Es el único que se mantuvo con vida Y lo tenemos ahora mismo aquí, atrapado Donde entrenamos a los caballitos Aquí entrenamos con los caballos, ¿no? Pues lo he metido aquí para que se dé una vuelta Y entrenar como caballo que es Lo que pasa es que... ¡Ah! No sé de dónde está comiendo Porque no hay comida aquí ni agua Pero bueno, parece que está comiendo Tiene comida y tiene agua Ojalá te conviertas en un caballo, Hércules Pero no... No eres un caballo, eres un cerdo Eso da vida y vuelta Bueno, pues me falta por aquí Un poco de construcción, ¿vale? O sea, me faltan las vallas Y un par de suelos Para poder albergar esto Todo para los cerditos Porque el pobre cerdo ese Estuvo viviendo Y vivió desde pequeño Con las vacas Y ahora lo hemos metido aquí Para que aprenda a convertirse A ser un caballo Ya va siendo hora de que pueda vivir Su corta vida O lo que le quede de vida En un sitio adaptado solo para los cerdos Así que... Bueno, hoy no será el día Porque hoy lo que vamos a hacer Va a ser... Matar a todos los animales ¡Fix! Voy a hablar con mi primo Porque... Primo, tengo algo que contarte ¿Qué ha pasado? El juego empieza... Digo, nuestra vida Empieza a laguearse un poco A... No sé Noto que hay un poco De pérdida de FPS Y hay que... ¡No, no, no! Hay que eliminar animales ¿Pero por qué me apuntas a mí? Porque tú eres el animal más grande Que hay en el juego Ah, por cierto En el anterior capítulo Hemos hecho una casa Yo me he hecho una casa Y mi primo se ha construido otra Os la voy a enseñar Así, rapidín La mía es un castillo Es enorme Es la mejor casa más grande Del mundo Es una casa humilde Es una casa humilde No flipes A ver Yo me he hecho la casa aquí He dicho Yo voy a hacer la casa a las afueras Me he hecho un pasillito He cortado los árboles Desde aquí he hecho la... He seguido el pasillo Y aquí tenemos mi humilde casa Que la enseño muy rápido Por dentro lo que tenemos por aquí Sala de estar Salón Aquí para sentarme Delante de la chimenea Y coserme una... ¿Se puede encender la chimenea? ¡Estoy flipando! Mi cocina Esta es mi cocina Por aquí tenemos la despensa Un cuarto para nuestros sobrinos Y mi habitación Y digo un cuarto para los sobrinos Porque aquí no cabe Fix Aquí no cabe mi primo Ningún primo cabe aquí Esto es una habitación muy pequeña Y es para niños Así que... Y aquí pueden dormir los niños Es una habitación de invitados Pero bueno, en fin Aquí solamente pues vivo yo ¡Sólo yo! ¿Te has enterado primo? Eh, no, no te he escuchado muy bien Pero bueno, voy a ir a dormir a tu casa ¿Vale? ¡No! Es que fíjate dónde se hace la casa mi primo O sea, fíjate Yo vivo ahí Y va y se hace la casa ahí Justamente aquí al lado Fíjate Vaya mierda de casa Que se ha hecho mi primo aquí Es que mira que mierda Mi casa está guapísima, primo No tiene muebles Es una mierda Solo tiene una vaca aquí Porque le gustan las vacas Se cree vaca, ¿eh? A veces Y cuando no grabo pues dice ¡MU! No sé, cosas de mi primo Y por aquí Igual, no tiene muebles Ni tiene nada Esto es una mierda de casa, tío Aquí tiene una cama Solamente puede dormir uno En esta cama Que no está mal, la verdad Se agradece Y ya está Vaya mierda de casa Pues bueno Se hace la casa al lado de la mía El tío, el guarro Pero bueno Voy a coger estas maderas Que han sobrado Creo que lo puedo dejar aquí En mi quad Creo que sí, a ver Esto me lo llevo para el rancho Que ha sobrado Y mi primo siempre está dejando Cosas por ahí por medio Vamos a llevarnos los trozos de maderas Estos que faltan Lo que no sé es cómo No me vuelco dejando la madera así O las físicas No hace que se caigan la madera Pero bueno Cosas del juego, ¿no? O sea, esto es así Vamos a dejar esta madera Justo donde falta Esto es para Mira, fijaos Este pasillito es para dejar Los vehículos aparcados aquí O para dejar los animales No sé O sea, viene perfecto Esto por aquí Esto por aquí ¿No hay más madera? No, no hay más madera Lo siento Pero bueno Ya podemos dejar aquí a Hércules Que no se escapa Creo que con el cimiento Ya nos sale Pero faltan las vallas Vamos a hacer las cosas bien Hay que dejar las vallas Ya bien puestas No hay más madera, ¿verdad? No, no hay nada Hay que cortarla Hay que comprar madera, tío Pero bueno Eh, fix Ahora sí Ha llegado el momento Lo siento mucho Pero hay sobrepoblación de animales Yo cuando empecé a jugar En esta serie Odié desde el minuto uno Las gallinas de color negro, tío Las odio ¿Qué haces? Las odio a todas Todas No me entero ¡Eh! Que se me escapa Tengo que recargar Primo, primo, primo Ayuda Tira el pollo Este no muere Tira el pollo ¡Eh! Madre mía Hay muchas gallinas Este le sigue los pollitos pequeños Hay muchísimas gallinas, tío Qué locura Muere 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 ¡Uy, uy! He visto una gallina saltando Otro por aquí Se escapa una gallina por la montaña, eh Perfecto ¿En serio? No, no, no La maté ¡Dios! ¡Eh! Aquí hay otra gallina ¿A dónde vas, gallina? Que te va a comer un lobo El lobo soy yo A mimir Hola, gallinas Vale, han salido todas las gallinas corriendo Métete dentro Y dispara Mejor Sí, va a ser mejor, eh Es decir Tú por un leo o por otro, primo Abres la puerta Cierras la puerta Y te metes dentro Y ahora sí Gallinas negras ¿Cómo las odio? No quiero gallinas negras ¡Quiero gallinas blancas! ¿Se recarga? No salen, eh Yo me he metido dentro del gallinero Y no salen, eh Esto es precioso Ponte primera persona Dios, qué guapo, tío Ahí matando a las gallinas Toma Toma gallina Toma gallina Toma gallina Toma gallina Tú Lo que voy a tardar yo En despellejar todo esto luego Madre mía, chaval Es que estaba lleno, eh Vamos 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 ¿Cuántas gallinas hay aquí, tío? Todo lleno de sangre ¡Qué locura, tío! ¡Dios! ¡La purga de gallinas! Ahora sí que me va mal a mí, eh Duerme, gallina Duerme, pollito Hay un pollito pequeño Me ha dado pena, eh Pero bueno Aquí hay que... Esto es la purga Creo que ya no hay más, eh Sí que va un poco lagueado, eh ¡Uf! No puedo moverme Uy, uy, va un poco lague ¿Pero por qué? No sé A ver, aquí... Aquí ya te las has cargado todos Había tres Ahora sí, nada más Pobrecitos Bueno, ahora necesito... Necesito... Una nevera Para cargar todos los pollos Porque aquí va a haber... Voy a despellejar pollo Me voy a dormir loco Un pollo Dos pollos Y ahora irá mejor ¿Veis? Aquí laguea un poco Y es porque hay muchas gallinas ¡Dios! Ya no va a haber más gallinas Hasta nuevo aviso De momento no hay gallinas Se acabó las gallinas ¡Fuera gallinas! Sobre todo aquí hay muchísimas gallinas También los huevos Creo que no tenemos más cestas libres Hay que comprar cestas Y neveras quizás Se pueden hacer albóndigas de pollo, ¿no? Sí Encima hay que darle las gracias a las gallinas Porque me han puesto huevos Pero es que encima La carne de gallina me va a dar más dinero aún Así que... ¡Qué locura! Primo, tráeme una nevera Voy Aquí ya están todos los pollos Ahora, pero Primo Esta nevera está casi llena ya, ¿eh? No, hay 14 nada más No hay 12 Toma, toma, toma Toma la gallina ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? Había un... Mira, fíjate lo que tengo en la mano Fíjate lo que tengo en la mano Estaba entre todos los cadáveres ¿Qué hacemos? ¿Terminamos con la purga? ¿O... La dejamos suelta? ¿O lo dejamos vivo? Chicos, dejádmelo en los comentarios ¡La matamos! ¡Terminamos con la purga! ¿O la dejamos vivir? Para que comience una nueva vida Si llegamos a 5000 likes Esta la dejamos vivir No me cae más carne de gallina, tío Aquí hay otro, ¿eh? Pues a matarlo ¿Pero qué pasa? ¿Que están todas las neveras llenas o qué? Las que están ahí encima, no No hay ni una nevera que esté vacía Aquí, la de la izquierda Abrimos, esas Ah, vale Le voy a coger yo el que pone cerdo Que era de... En la cabecera de tu cama, ¿sabes? ¡Oh, esa es mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Mi gallina! ¡Oh, pero que es la gallina esa! Mira, el tío está aquí Vale, 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 vale A ver, tíos Hay muchísimos huevos aquí, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Dios! Hay muchísimos huevos, tío A ver, aquí hay un pollito pequeñito Pero, ¿se puede despellejar? Esto no da... No, no da nada Desaparece O sea, hay tan poco... Hay tan poca carne ahí Que no hace nada Vale, hay que recoger los huevos ahora ¿Y las gallinas que han salido corriendo también? Eh... Las estoy viendo despellejadas ya por aquí Aquí hay otra escondida Eh... Supongo que también Los trozos de madera que hay aquí Eh... Si los recogemos también Habrá menos lag Es que hay que recoger la madera que hay en el suelo Todo eso hay que recogerlo Hay que quitar árboles también No, los árboles no creo, ¿no? Sí, todo lo que tal da... Da carga Bueno, pues nos vamos a poner aquí A hacer un trabajo de locos, ¿eh? Por aquí había una gallina No sé dónde está Ah, no, no La que salió corriendo estaba por aquí A ver, se fue por las montañas La de la montaña la cogí yo, la marrón Que está aquí No, está aquí ¡Ah, no! Esto es un cerdito Ah, pues mira Me ha dado solo un trozo de carne Eh... Que había un cerdo aquí Muerto, what the fuck ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí ya? No sé, pero nosotros lo vendemos también A la tienda Aquí hay más gallinas Esta se quedó petrificada No se mueve ¿Cuál? La que puse allá al lado tuyo Ahí está Mirad aquí No se mueve Las he recogido todas Aquí no hay nada Ah, pues yo veo una gallina Pues yo la veo recogida Yo aquí no veo nada Vale, y todas las que iban corriendo por aquí Las mataste también Las despellejadas las has cogido, ¿no? Supongo Todas cogidas ya Perfecto Ahora solo falta coger la carne de aquí Ya la has cogido también La que había aquí escondida Sí, también la has recogido Genial Maravilloso Pues... Ahora vengo Vender los huevos Para poder recoger más huevos ¿Qué? Tráeme otra neveranda, porfa Voy ¿Pero para qué? Si ya hemos terminado ya No, aún no Aquí hay un montonazo de cabras ¿Qué está...? ¡No! ¡Mi cabra, primo, primo, primo! ¡Fuera! ¡Todas las cabras! ¡No! Hay mucha carga y se... Se laguea ¡No! Hay muchos animales Sobrecarga de población ¡No! Hay sobrecarga de población aquí Lo siento A tomar por culo todas Aquí hay una cabra también Ah, no, está la Figgs Es que hay una cabra que se llama Figgs Pero creo que ya la maté No sé dónde está Mis cabras ¿Dónde? Cabrita ¿Te das cuenta como mueren Que se quedan como petrificadas, tío? Sí ¡No! ¡Qué guapo, tío! Bueno ¿Dónde está la nevera? Ah, está aquí, está aquí Hombre, claro Para esto era Es que hay muchos animales, tío Tenemos que empezar de cero, Figgs Estos animales ya no sirven Ya tienen una vida Un proceso de vida Así que ya todos fuera A tomar por culo Vale Toda la carne Para aquí Perfecto Uy Este es muy pequeñito, eh Ha dado solo un trozo de carne Vale, me falta otra nevera por aquí, eh Ya no caben más Voy La voy a sacar Esta nevera de aquí Y ya de paso Tráete dos neveras más ¿Dos más? Sí, dos neveras más Me va a hacer falta ¿A qué es? Si ya hemos terminado ya No, aún no hemos terminado ¿Por qué no? Una por aquí Otra por aquí Vamos, vamos, vamos Primo ¡Vamos! Esos eran mis vacas, ¿verdad, primo? Quedan dos vacas ¿Qué hacemos? ¿Las matamos a todas o...? No, mis vacas también Pero tú quieres acabar conmigo Voy a matar a tu caballo Sobrepoblación Sobrepoblación No, los caballos, no Que me han costado muy caros Eso nos tiene que dar dinero ¿Tú estás tonto o qué? ¿Qué? No, los caballos sí que no Lo demás Hay que empezar de cero Mis vacas Además, ahora hay que procesar la carne Hay que vender Dios, 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 Dios Demasiada carne, ¿eh? Dios, cuánta carne da una vaca, tío ¡Qué locura! Madre mía ¿Pero dónde está la leche? ¿No le sale leche del culo o algo? ¿Cómo le sale la leche a la vaca? ¿Cómo le sale leche del culo? ¿De dónde le sale? De las tetas De las ubras Vale, hace falta muchas más neveras No tengo más No me cabe Sí, me he dado cuenta, ¿eh? ¡Qué locura, tío! ¿Cuántas neveras hacen falta? La cosa es que hay que hacer procesado de la carne Porque tenemos un montón de carne para procesar ahí, ¿eh? Sí, hay que ponerse a trabajar ahora Como un loco Además, ahora se está haciendo de noche Así que vamos a trabajar la noche Para procesar toda la comida Y luego venderla Para ganar mucha pasta Hombre, ya que nos han dado leche y todo el rollo ¿Dónde está? ¿Ya? ¿La has recogido todo? No, en el otro lado Ah, perdón Me he emocionado Aquí Ya decía yo Pues eso Ya que nos han dado leche y todo el rollo También nos van a dar carne Vamos a coger todo esto de aquí Venga, venga, venga Perfecto ¿Esto qué es? Ah, era una caca No sé si la he metido en la nevera O la he recogido Pero la he recogido Entre que tenía las manos en la nevera, ¿sabes? Qué loco Madre mía, tú Vale, no tengo más Carne con caca Qué asco Vale, pues chicos Vamos a trabajar la carne Vamos a procesar la carne ¡Espera, Fix! ¡Falta un animal! ¡Falta un animal! ¿Cuál? Hércules El primer animal legendario ¿Qué hacemos con este igual? ¿Lo matamos? ¿O lo dejamos vivir? Digamos, esta es la descendencia Porque los animales Los primeros animales murieron de viejitos, ¿no? Pero esta es la descendencia De los primeros animales que hubo en nuestro rancho ¿Qué hacemos con él? Yo lo dejaría aquí hasta que se muera de viejito, ¿sabes? O lo dejamos vivir O lo matamos como los demás La purga No, no, no Que lo diga la gente en los comentarios Por favor Vale 5.000 likes, como he dicho, con el pollito Si no llegamos a 5.000 en menos de 24 horas Todos los animales van a desaparecer Bueno, chicos Tenemos un montonazo de huevos por aquí Tenemos un montonazo de carne Tenemos de todo Que vamos a poner ahora a cargar En el camión Para venderle absolutamente todo, ¿vale? Tenemos que hacer el truco, ¿eh? Me hace gracia porque para cargar El camión de toda la carne que tenemos y demás Tenemos que pisar tu cama Donde tú te quedas dormido Y estamos cargando toda la carne Que hemos cogido de los animales Los huevos también O sea, es que hay un montonazo de cosas Que falta por meter en el camión Pero bueno, mientras tanto Estoy pisando tu cama una y otra vez Todas estas cestas están cargadas de huevos De las gallinas Que hay que agradecer a las gallinas Que pusieran tantos huevos Porque, madre mía O sea, esto es una locura A ver que no me cabe este aquí Ahora No, así Ahora Ponte en verde Ahora No, la he vuelto a coger Ahora, perfecto Aquí, como veis Hemos estado toda la noche Haciendo salchichitas Y hay que meterlas todas dentro Venga Venga Para adentro Todas Todas estas son carnes ¿Qué haces? Hay que fuerz sin querer Vale, hay que meter Espérate, hay más por aquí Perfecto Te puedo meter más Cuidado ¡Eh! Hay un cerdo que se me ha quedado vivo ¡Ah, no! ¡Que eso soy yo! ¡Ay, primo! De verdad Perdón ¿Por qué me confundes con un cerdo? Si no soy rosa Me he asustado Me he asustado Me he asustado por un momento ¡Ah! Que siempre cojo esta mierda Pero ¿por qué coges esa mierda? Y tú también Yo no he cogido nada Yo lo cojo porque me la he puesto delante Pero yo no lo he cogido Más carne Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Y queso, ¿no? ¿Hay también queso hecho? O eso falta por hacer, ¿no? Que hay queso hecho Y estos están hechos Uf, pero está al 90% Aún falta por hacer Dios Pero todo esto está hecho ¡Qué locura! Todo, todo lo hice ahí de queso Y esto de aquí también está hecho Ya, ¿eh? Todo esto está hecho Pues mételo que lo vendemos todo Nos vamos a volver locos vendiendo A ver cuánto dinero nos dan, ¿eh? Nos vamos a volver locos, tío Pero que es mucho dinero, ¿eh? A ver esto por aquí Por aquí hay un montonazo de carne también Ternera Cerdo Esto nos lo llevamos también Vamos a vender toda la carne que tenemos Y empezamos desde cero Porque hay tantas cosas Que por eso se nos laguea el juego Porque tenemos un montonazo de carne De productos De todo Entonces nos quedamos solo con lo necesario Para seguir trabajando y procesando las carnes, tío Que yo digo Aquí hay entre salchichas Albóndigas Eh... Quesos Mo Eh... Pfff Huevos Gallinas Yo no sé Aquí nos van a dar un montonazo de cosas, ¿eh? ¿Cuánto dinero lo crees que nos van a dar entre todos? Si tenemos un por dos Yo creo que superamos los 50 mil dólares Bueno, un por dos de algo Bueno, ah, vale Dice un por dos de que lo vendemos entre tú y yo Lo vendemos a la vez Hacemos el truco, ¿no? No, no, no Un por dos de algo de lo que tengamos mucho Ah, seguro, seguro Un por dos de... Carne de algo tiene que dar Dios, aquí hay queso Mo azul también Venga, va adentro No, eso es mo nada más Ah, ya le iba a vender yo A ver, porque habrá más carne Espérate, ¿eh? Lo importante es saber qué porcentaje hay Ahí está todo recogido Toda la carne está recogida Perfecto Pues genial Como os decía Lo importante es saber qué carne nos da Y qué porcentaje hay Lo que molaría sería que fuese un por 1,9 O un por 3, un por 4 Nunca he visto un por 4 Pero te imaginas que lo hay hoy por la cara Y, pues bueno, tenemos huevos Tenemos... Yo creo que tenemos todos los productos que hay Es decir, que al menos uno va a haber de porcentaje de algo Así que... Vamos a ver A ver si esto avanza rápido Esto está al 89% Aquí ya uno está al 100% 100% aquí 94... 95... 100% Aquí ya está el 100% Perfecto, perfecto Maravilloso Listo por aquí Venga, porque ya que vendemos todo Si hacemos el truco Y le damos click a vender los dos a la vez El juego nos da el doble del precio que hemos vendido de la carne total Es decir, si todo esto Yo creo que en total nos van a dar unos 20.000 euros No, 20.000 es poco, ¿verdad? Yo creo que 50.000 50.000 Yo digo que 100.000 Me voy a venir muy arriba entre huevo El procesado de la carne Todas las salchichas que tenemos La carne de cerdo La carne de vaca Todos los quesos Yo creo que en total Venga, me vengo arriba Y 100.000 Que será unos 80.000, ¿vale? De precio realista Yo creo que 80.000 Pero me voy a ir muy arriba Y 100.000 es el total Del precio del camión Pero si le damos a vender los dos a la vez 200.000 O sea... ¿Tú crees? Vamos a tener para comprar No un rancho entero Ni otro rancho nuevo, no Vamos a tener para podernos comprar El mapa entero El mapa va a ser nuestro, yo creo Dios Nos compramos la tienda entera Nos compramos la tienda entera De hamburguesería Venga, procésate carne Ya, rápido 99 Venga, vamos, vamos, vamos Vamos ¡Me cago en mi vida! Qué rápido, ¿eh? Entre más lo miras, más lento va, primo Que tiene vergüenza Ya, ya, ya veo Ya veo Ya está el queso Que está nervioso, tío Está tímido ¡Vamos, queso! Me cago en mi vida A ver este queso, ¿cómo va? Estos van más lentos, ¿no? 94% 94... ¿Ya está? ¿Ves? Eh, por no mirar, tío Por no mirar, es verdad, ¿eh? ¡Eh, eh! Mira, estos los he mirado Y ya están, perfecto Mira, cierro y abro Y están igual que antes Cierro y abro No, eso no es así Mira, cierro, abro y ya está Eh, pero... Madre mía A ver, estos de aquí 99% Cierro y... Fíjate, ¿eh? Cierro y... Abro y hay uno Pero si cierro y vuelvo a abrir Sigue igual No, no, pero si cierro Y no abro, pero abro ahora ¡Oh, wow! ¡Qué locura! Venga, va, que quiero ir a venderlo todo, tío Venga, vaya, procesate carne Me cago en todo Digo, queso Tenemos una nevera llena de queso ya Venga, que quiero terminar ya Y quiero venderlo todo ¡Queso, rápido! Madre mía O sea, es mucho dinero esto, ¿eh, primo? A ver, aquí tengo un queso No, ese está lleno Este A ver, yo tengo aquí uno Aquí tengo seis Yo tengo uno aquí Yo aquí tengo seis Faltan estos dos Mientras se hacen estos dos Voy a echar, a ver, esto de aquí No, no hay leche Ah, sí, leche Que sí, que sí, leche, hombre ¿Qué? Esta leche es blanca Así, así Y así, perfecto Esto lo vuelvo a meter aquí Y esto hará que Mientras nosotros Estemos vendiendo la carne El huevo La gallina La vaca El queso Todo Pues se está haciendo más queso Para vender Porque esto sí que no vamos a esperar A que se haga Mira, mira, ya está hecho Perfecto Venga, vamos a meter esto aquí Al hacer la limpieza Hay un problema Nos quedaremos sin carne Sin queso Sin leche Y sin nada Durante un tiempo, ¿eh? Pues es lo que hay Lo siento No hay nada ¿Qué lleno? ¡Listo, primo! ¡Listo! Pues vamos a venderlo todo ¡Vamos, corre! No puedo aguantar más el tiempo De ver cuánto nos dan Por todo esto, tío ¡Ey! La puerta Que esto es importante Cierra la puerta Hoy sí es importante Lo voy a hacer Vale Vámonos a la hamburguesería Porque hoy La hamburguesería está De fiesta Porque vamos a llevarle Toda la carne Le llevamos también La carne muerta Que hay por aquí No nos queda la nevera Coge nevera Voy para allá Coge nevera Que estoy viendo Chiriendo por aquí Un animal muerto No se muere Ahora sí ¡Llegando con la nevera, primo! Maravilloso Uy, se ha muerto Madre mía Pero es que me haces Ir hasta la tienda caminando Venga Aquí hay carne Aquí también hay carne Voy a coger de la montaña ¿Vale? Y aquí Y aquí también ¡Vamos, primo! ¡Vamos! ¡Voy, voy! Vale, vale, vale Vale, vale Listo por aquí Ahora el juego va a ir más fluido Porque es que me cago en todo Había muchos animales Que me encontraba por el suelo Y me los cargaba, tío Vale Es que eso también Hace que vaya peor el juego Con todos los cuerpos aquí Cada trozo Es un elemento Que tiene que estar aquí Que me cago en mi vida, ¿sabes? A ver, aquí voy a coger este animal Que hay aquí Dormido Llego, primo, llego Uy, ¿qué cogiste la niebla vacía? Una cualquiera No, no, una que estaba vacía por ahí La de los quesos A saber, no sé ni cuál he visto Cuál he cogido Listo Aquí en la entrada había más Espera, aquí en la entrada había más Hay más animales muertos Al final vas a ir andando Hasta la hamburguesería Ya verás Es que ya verás Con todos los animales Que hay por el camino Porque yo conozco Aquí hay uno Sí, es verdad Cada vez que veo un animal Me lo cargo, tío Por eso Conozco una persona que hace eso Aquí hay dos Madre mía Toda la cantidad de carne Que hay aquí Y aquí en la puerta También hay otro Vaya, no puedo coger más ¿Dónde está la nevera? Ay, yo tampoco Son todas llenas ya ¿Todas llenas? Pues nada, mételo así Normal, manual Aquí hay uno Hay uno corriendo ¿Dónde? No lo veo En la tienda esta Ya no está corriendo Mira, hay otro ahí enfrente Estoy como que casi que lo veo No sé si lo he matado Voy a ver Estoy recargándome Me cago en mi vida, tío Lo estoy viendo ¿Dónde? Ah, menos aquí ¡Dale, primo, dale! ¡Ay, que me das a mí! Es que no veo uno Lo veo dos Déjalos, Fix Déjalos, déjalos Déjalos Porque que vivan Que vivan Si es que total Van a salir más Eso es verdad Los que estén vivos No los mates Porque si no Nos movemos locos, tío Vale, primo Yo voy corriendo, ¿vale? Espera que te recojo, te recojo, te recojo Te recojo Hola, guapo Me llevas Estoy aquí Móntese usted Vamos a vender todo lo que tenemos Y ya recogemos lo que falta De animales puertos Que habré matado por ahí Vamos, primo Let's go A vender toda la carne ¿Cuántos crees que nos van a dar? ¿Cuánto dices tú? ¿Precio real? Yo creo que unos 50.000 dólares Yo he dicho 80 ¿Y qué te juegas que van a ser 80? A ver, ¿alguna farola más que me tenga que comer por el camino? No, ya está Ya hemos llegado A ver, porque creo que no sé si lo va a marcar todo Dios, 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 se ha laggeado Se me ha laggeado un poco Vale, ¿y cómo entramos, primo? Es una mierda de día hoy para vender, ¿eh? Hostia, sí, está todo Está en su sitio Es una... Sí, creo que sí Hoy para vender es una mierda, ¿eh, primo? Espera, espera, déjame ver Voy a poner esto bien, por si acaso No sé si lo estoy vendiendo todo bien Es que esto no sé si llega a marcarlo A ver, déjame ver Carne de caza Moho blanco Albúndiga de ternera No tenemos nada de eso No, carne de caza nada más Me cago en mi vida, tío A ver, ¿el precio? ¿Por todo? ¿Por todo? ¡44.000! El precio real Lo que yo te dije Lo que yo te dije Pero, a ver, si tú me dijiste... ¿Quién se ha acercado más? ¿Quién se ha acercado más? 50.000 50.000 Lo que yo dije, tío No pienso vender nada Hoy no ¿Por qué? Porque tenemos dinero de sobra Y no hay ningún multiplicador De todo lo que tenemos aquí ¿Vendemos todo? ¿Y si hacemos una cosa? Sí, que no tenemos neveras Vamos a vender todo Tomás por culo Dios, se la guía cuando lo meto aquí, ¿eh? Es que claro Porque hace la carga de todo, seguro Qué pesado con la palabra carga Porque es todo una carga, ¿sabes? Tú sí que eres una carga ¿Eh? ¿Pero por qué? Vamos a quitar la carga, venga Vale, vamos a hacer truco ¡Sincronización! ¡Sincronización! Uno, dos, tres, clic No Uno, dos, tres, clic Vale Tú eres en el dos Y yo en el tres, ¿no? No, en el clic Tú y yo en el tres Vale Uno, dos, tres, clic Esa es la sincronización perfecta ¿Listo? Uno, dos, tres Espera ¡Ah! No lo has dado No lo has dado, no lo has dado, ¿verdad? No lo has dado Sí, le he dado Mierda Pero ¿por qué dices espera? O sea Porque no sé si estaba ya preparado Bueno, lo hemos vendido Lo hemos vendido, lo importante Uno, dos, tres Espera Bueno, no pasa nada Lo hemos vendido todo Lo importante Que teníamos muchísimas cosas, tío Es normal que el juego fuese tan lento Porque teníamos muchísima carga Como Fy dice Carga, tenemos carga Tenemos muchísimas cosas Que el juego tiene que ir cargando Tanto como la comida Como los animales Porque tú dices carga Pues yo digo carga Pues yo nunca digo carga ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bailándome en dance con un camión Lo que sí hay que hacer Una cosa importante Es quitar todos los árboles del rancho Y los troncos en el suelo ¿Tú crees que eso va a molestar? ¿Tú crees que eso molesta? Todo Todas esas cosas también hacen carga Vale Bueno Bueno, chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a cortar un montón de leña Y vamos a seguir con la carga Que nos faltan muchas cosas por hacer En el capítulo siguiente Que lo tenéis ya subido En la primera línea de electrición Ya veremos qué hacemos Sorpresa, sorpresa Adiós Sorpresa